Bienvenidos a Noticias 24.7 Informe, de inmediato pasamos a las noticias para esta hora. Varios ciudadanos se manifestaron hoy en contra de las repetidas infracciones por el sistema de autoexpreso al tiempo que anunciaron la erradicación de un proyecto legislativo para detener la imposición de multa. Fran Camacho Amplía en la siguiente historia. El licenciado Irán Torres Montalvo solicitó a los oficiales del gobierno y al secretario de Transportación y Obras Públicas un detente a las multas emitidas automáticamente por el sistema de autoexpreso. Con el sistema de autoexpreso, como ustedes saben, cuando uno transita por un peaje y no tiene balance en su cuenta, se te expide un boleto de 100 dólares. En ocasiones sucede que por errores técnicos o clericales, el sistema sigue expidiendo boletos aun cuando la persona tiene balance en su cuenta. Esta situación ha llevado a ver el caso en ciertos casos donde las personas tienen inclusive hasta multas de 7 mil dólares, 10 mil, 12 mil, 15 mil. La medida fue titulada como la Ley de Alto al Abuso del Autoexpreso y más que una penalidad, pretende fijar multas de 20 dólares y otras menos severas. Con nuestro proyecto nosotros estamos solicitando que se declare una moratoria y se le da un descuento a los ciudadanos de un 80% en los boletos que tienen de autoexpreso. Además estamos solicitando que se reduzca la penalidad de 100 dólares a 20 dólares. También se presentan los casos de conductores que reciben el aviso de ausencia de fondos disponibles y realizan el depósito dentro del periodo requerido. Estos conductores aun así son multados. Una vez uno pasa por el autoexpreso sin fondo, uno tiene 48 horas para recargarlo. Ellos me indican que sigue en efecto, eso es verdad, y que yo recargue las 6 horas. Pero como apelé el boleto fuera de término, tienen que pagar los tickets. Yo les indigo. Pero si el ticket entonces me está indicando que es nulo y lo está aceptando, ¿cómo voy a pagar algo que no existe, que es nulo? Según los portavoces, si usted tiene situaciones similares, puede enviar su información al correo electrónico nomastrampapr.com Desde San Juan, Frank Camacho, Noticias 24-7, informa. Por su parte, el gobernador Alejandro García Padilla aseguró que no cederán las presiones de los legisladores de su partido, quienes aseguran que el secretario del Departamento de Transportación de Obras Públicas no cuenta con su confianza y que debe ser destituido del gabinete ejecutivo. Ahora el supervisor de los jefes de agencia soy yo. Está en continua supervisión, Miguel Torres y todos los demás. Bajo continua evaluación. Él está bajo evaluación hoy y siempre. Es que en el día de hoy no ha hecho algo que impida o que logre que su evaluación desemboque en que yo le pida la denuncia en el día de hoy. Pero está bajo continuo evaluación. ¿Y cómo están las condiciones del tiempo? Para conocer los detalles, pasamos con nuestra meteoróloga Sujeli López Belén desde el Laboratorio de Comunicaciones Científicas en Mayagüez. Sujeli. Muchas gracias, David. Ya la evacuada que nos estuvo afectando durante el fin de semana se ha alejado. El frente frío continúa aproximándose hacia nuestra zona local. Influye más en la dirección del viento. Hoy tenemos el viento soplando desde el norte completamente. Eso ha permitido el desarrollo de leve actividad de lluvia en la zona sur, pero más bien hemos visto nubosidad llegando desde el oeste que persistirá al menos hasta mañana en la mañana. En cuanto al pronóstico para mañana, aumenta la posibilidad de aguaceros con hasta 49% para la zona oeste por el efecto del calor del día, mientras ese viento vuelve a la normalidad soplando en dirección este-noreste. En las condiciones marítimas, 3 a 5 pies alcanzan las olas en el Atlántico y 1 a 3 pies en el resto de las costas de la isla. Tenemos condiciones peligrosas en la costa norte con playas que tienen alto riesgo de corrientes de resaca, entre ellas Hobos, Piñones, Puerto Nuevo y Ocean Park. En la calidad del aire, muy altos los niveles de esporas de hongos y altos los niveles de polen. Tienden a provocar alergia y asma a personas susceptibles. Ahora hablando de ciencia, vea este efecto óptico que se le conoce como pilares de luz. Son unas columnas de luz que ocurren cuando las condiciones del tiempo son bastante frías, el viento está calmado y hay miles de pequeños cristales suspendidos en la atmósfera. Esto ocurrió la semana pasada en Vermont. Ahora seguimos con más de Noticias 24 7 Informa. Gracias, Sugeli. Amigos, para ver estas y otras noticias, visita nuestra página, noticias247.pr y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!